Madrid, España. Vamos a develar un secreto que nadie sabe. Y es que a veces tenemos muchas entrevistas, con tantas entrevistas empezamos a hacer juegos. Y nos ponemos como desafío. Yo le digo a Mechi, en esta entrevista tenés que meter la palabra salihueya. Tenía que decir salihueya, que yo ni siquiera sé qué significa. Me preguntaron de qué se trata la película, cómo van los personajes. Y yo dije, los personajes están en una etapa que yo la llamo salihueya. ¿Y qué te dijo el salihueya? El chaval se quedó como, mira vos. Y yo empecé a llorar, empecé a reírme por culpa de él, porque empecé a hacer caras. Es que con lo que empezó, la etapa salihueya, yo volví a verlo así. Me muere etapa salihueya, chaval. Yo puedo inventar una palabra y me templo como etapa chupi chupi, pero no. No, no cuenta. No cuenta. No cuenta. Estamos yendo a la alfabra roja de Madrid. El fin es callao. Eso, mira. Ya, soy yo, hostia del continuo. estamos facetimagem a la estyszla, ¿t 1971? ¡Citoo, qué s » el crystals haici. Sí, voy a pasar poritary a ellos con un pequeño dos. A una mujer que cubra la pequeña. Josia, ¿tienes la petite �א� Mother? PienCs tienes el odio hacia allí? ¡Es mal de modelos! ¿Crees que chicos? Los efectos podemos ponerle la misma dimensación. ¡Tenés, sí, sí! ¡ah, qué 곳 es! Sim, sí, 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 sí! No, 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 no. un video que está todo el mundo en la internet como, ¡hí! ¿Tini? 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 ¡Bienvenida a ti! 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 de estar aquí en Madrid presentando esta película y gracias a toda la gente de Disney por hacer posible esto. Ahora sí que sí, Madrid, tenemos a todo el elenco con nosotros. Ahora sí que sí que tenemos a todos los protagonistas. Tenemos a Tini empezando a recibir a los compañeros de la prensa. Gracias por estar ahí, nos amamos con todo el adecuado. ¡A la izquierda! Messi, muchísimas gracias, gracias por hacernos gozar tan bien en esta película. El disco de Tini, la banda sola de la película y otro CD que ya sabéis que son las canciones, primeras canciones como solista, como Tini. ¡A la izquierda!